Muy buenos días, Metro Televidentes. Estamos acá en el Colegio Agropecuario Juan Frío, en este corregimiento donde la comunidad educativa se queja por el deterioro que tiene esta institución educativa. Ya llevan algunas horas de este bloqueo, de este plantón que han realizado aquí los padres de familia. Estamos con la señora Fidelina Gómez, que pertenece a la Junta de Padres. Bienvenida, y cuál es la decisión que han tomado ustedes después de la visita del doctor Víctor Peña, Secretario de Planificación de la Gobernación. Señor Secretario de Educación de Omar, no necesitamos que nos mande emisarios de la Gobernación y de la Secretaría de Educación, porque el 15 de noviembre estuvimos sentados con usted, el rector y unos representantes padres de familia, y usted se comprometió que entre diciembre y enero sería solucionado la parte eléctrica del Colegio Juan Frío. Nos sentimos engañados. Exigimos su presencia y la del Gobernador. No envíe emisarios. Usted, señor Secretario, nos invita a las 2 de la tarde a reunirnos con usted en la Secretaría de Educación. ¿Por qué usted no tiene la gentileza de venir hasta aquí y asesorarse usted mismo del problema? No tenemos por qué estar yendo allá, porque el año pasado lo hicimos allá, nos reunimos con usted y con la licenciada Ilse, y perdimos el tiempo porque usted nos dijo que entre diciembre y enero estaba solucionado el problema y esta es la fecha, y usted no nos ha solucionado. Si usted no nos da la cara hoy, hasta las 2 de la tarde esperamos. Y mañana volvemos a hacer el trancón hasta que usted nos dé una solución por escrito donde podamos tener en serio esta solución ya para el colegio y todo lo más en lo eléctrico, porque ya no podemos más. O sea que va a continuar este plantón todo el día y básicamente hasta mañana, si no vienen acá los de la Secretaría de Educación departamental. Claro, si él no pone la cara ni el señor Gobernador, aquí no vamos a estar, porque no queremos que nos manden emisarios. Ellos no van a llevar como es la iniciativa ya hacia ellos. Entonces necesitamos que él venga y nos dé la cara y nos diga y quede por escrito firmado el compromiso que él nos va a hacer o que nos hizo el año pasado y no lo cumplió. Señora Fidelina, va a continuar el cierre aquí precisamente de la vía que de Villalrosario, Juanfrío, conduce precisamente a las veredas de La Uchema, Palocorto Norte, Palocorto Sur, los municipios de Raconvalia y Errán. Sí, señor. Hasta que el señor Secretario y el Gobernador no se presenten aquí. Y si es posible, también no le vamos allá a la Secretaría a algunos padres. En el día de mañana o en el transcurso de la semana le hacemos también una huelga allá. Muy amable y esperamos entonces que esta situación se solucione para el beneficio de esta comunidad educativa. Aquí están los padres de familia. Ustedes ven aquí los diferentes avisos que han colocado, los diferentes pancartas que hay en este sector, esta vía. Vía que ustedes al fondo observan, hay polquetas represadas. Aquí en la parte de atrás hay camiones, hay camiones que pues lógicamente trabajan con las empresas mineras, lo que tiene que ver con la arcilla y eso, y que lamentablemente se ven perjudicados. También la línea de transporte le ha tocado venirse precisamente casi al frente de acá del colegio para poder de una a otra parte tener la posibilidad de transportar a las personas aquí en el corregimiento de Juanfrío. Esta es la información que les reportamos acá desde el corregimiento de Juanfrío en el municipio de Villa del Rosario. Esperamos entonces que las autoridades educativas se hagan presentes aquí en este corregimiento para que les solucionen esta situación que tiene esta comunidad educativa. Queremos agradecer a nuestro querido amigo Leonardo Benavides de la página Villanoticias Plus, a Tony Lozada de la página de todo un poco, a nuestra Alianza Informativa de Medios de Comunicación Colombo Venezolano y a nuestro grupo en WhatsApp de Somos Periodistas. Muy amables, con la cámara de este Leonardo Vega Palacios, les hablo desde aquí desde el corregimiento de Juanfrío, Gustavo Vega Macías. ¡Feliz día!